López Aliaga, presidente de Perú, López Aliaga, presidente de Perú, todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar. Renovación popular. López Aliaga, presidente de Perú, López Aliaga, presidente de Perú, Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar Renovación popular López Aliaga presidente de Perú López Aliaga presidente de Perú Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar Renovación popular López Aliaga presidente de Perú López Aliaga presidente de Perú Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar Renovación popular López Aliaga presidente de Perú López Aliaga presidente de Perú Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar Renovación popular López Aliaga presidente de Perú López Aliaga presidente de Perú Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar Renovación popular Renovación popular